Cayetana Bogani, el horrible niño con cara de pez, no fue padrino de nuestra nieta. Ya, mamá, por favor. ¿Por qué Grace no bajó a cenar? La señora Grace está indispuesta. Yo no extrañé para nada la presencia de la culebrita andina en la mesa. Deja de referirte a Grace de esa manera, ¿quieres? ¿Y mi Nicolás? Salió. Estaba muy decepcionado. Y muy molesto con Grace. No me dijo nada, pero me di cuenta. No es para menos. Bueno, yo apoyo a Grace. Ha pasado mucho tiempo con los del frente. Ahora tendremos que escoger nuevos padrinos para Nelly Francesca. Ya sé. Charito, la nueva madrina, y yo el padrino. Listo. Lo siento, no, no, pero yo no he renunciado a ser madrina de Nelly Francesca. Tú estás demasiado viejo para ser padrino de mi bisnieta. Dejemos que ellos decidan. Viejo. Por favor. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y qué pasa si escogen a Lucho o a Pepe como los padrinos? Bueno, les pido que cambiemos de tema, por favor. Ay, Fernandita, ¿por qué te pones así? Ah, solamente queremos el bienestar de Nelly Francesca. ¿Por qué estás vestida de esa manera? ¿Y esa maleta? Señora Francesca, me voy de la casa. Vaya, por fin una buena noticia. ¿Cómo que te vas? Es que ya no puedo soportar los acosos del joven Nicolás. ¿Qué? ¿Qué cosa has dicho, Monsefuana? Lo que escuchó, señorita Fernanda. El joven Nicolás me acosa. I beg your pardon. Eso es completamente imposible. Ahora entiendo por qué no me hacías caso, tramposa. Yo soy bien buena y les juro que no he hecho nada para que el joven Nicolás piense que yo le puedo corresponder. Yo no soy una roba maridos. Por eso es mejor que me vaya de la casa. A ver si entendí bien. ¿Estás insinuando que mi nieto quiere algo contigo? Ay, Nona, por el amor de Dios. ¿Cómo vas a creer eso? Esta mujercita está loca. Deja que ella conteste. Ay, señora Francesca. Sanchezca, si supiera todo lo que he tenido que pasar. Dígame, joven Nicolás, ¿qué desea? Ey, Monsefra, ¿por qué te tapen los ojos? No creo que a la señora Grace le guste que lo vea en paños menores. Ay, Monsefra, por favor. Grace está en la casa de su mamá, no regresa hasta más tarde. Más bien, ¿qué dices si tú y yo nos vamos a la playita, te enseño a correr tablita y nos metemos un revolcón en el mar? ¿Qué dices? ¿Revolcó? Nicolás sería incapaz de hacer algo así. Y aún hay más. ¿Más? Hola, preciosura. ¿Me habla a mí, joven Nicolás? ¿Tú ves otra preciosura por acá? Usted es un hombre casado, no debería hablarme así. Me vuelves loco, Monsefonita linda. Empate al carro y nos vamos directo al cielo. ¿Qué dices? ¡Au! ¡Au! Me cuesta creer lo que estoy escuchando. El joven Nicolás siempre fue muy respetuoso con el personal de servicio. ¿Y si la muchacha dice la verdad? ¿Tú sabes de los gustos vernaculares de Nicolás? Isabela, por favor. Monserrat, es muy grave lo que estás diciendo. ¿Entiende por qué tengo que irme de la casa? Nona, por Dios, no me digas que le estás creyendo. Claro, como usa nadie la cosa porque es una nana amargada. ¿Qué me has dicho? Ya, perdida. No, 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 no. Yo no tengo por qué seguir escuchando estupideces. Gordita. Ya voy, gordito. Nicolás jamás se fijaría en otra culebrita. ¡Sí se fijó! ¡Sí se fijó! Pero yo soy una chica decente y no quiero que la gente hable mal de mí. Monserrat, estoy dispuesto a olvidar todas las cosas que estás inventando. No estoy inventando nada. El joven Nicolás me acosa. Tú sí que estás completamente loca. Abre, pite. Enseguida, madame. Si sigues afirmando esas barbaridades, Monserrat. Eso, permiso. Creo que el otro día que vine a hacer la cura, me olvidé mi cuyo. Señor chamán, señor chamán, necesito su ayuda. ¿Para qué soy bueno? ¿Te acosa? Y nadie me cree. Ah, un momentito. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Espera un ratito, mi hija. Acá y baja. ¿Qué tal, lisura? ¿Cómo van a pasar estas cosas? Pues acá, no, de una curma. ¿Sí te acompaña este señor a la puerta? Un momentito, un momentito. Ya dejé de ser chamán, soy abogado. Y primeramente me devuelves mi cuyo. Charlatán es lo que he de decir, no abogado. Más respetamiento, señor. Muchacha, tú casi estás resuelto. Si los señores quieren evitarse una demanda, primeramente tendrán que pagar a la agraviada cinco mil dólares en efectivo. Chan, chan. Más veinte por ciento de mis honorarios y treinta por ciento más por no acusarlos a la autoridad pertinente. Con todo el respeto que se merece, señor abogado, no existen pruebas que incriminen a mi nieto. Así que, ¿pero qué, mijo? No lo comimos en el almuerzo. ¿Qué cosa, mijo? ¡Adiós! Ten vergüenza, hachar una maldición. Sopa y paguaban. Tragón, platero. Usted no me cree, ¿verdad, señora Francesca? De Bruno lo creería. Pero Nicolás, acosador, imposible. Pero es cierto. Él me come con la mirada. Espera que estemos solos para decirme piropos. Me deja notitas insinuantes. Conozco a mi nieto. Él sería incapaz. No soy una mentirosa. Pero tiendes a exagerar las cosas. Tu candidias te lleva a pensar mal de la gente. Permiso. Ya tuve suficiente por hoy. Lo mismo de siempre. Nadie le cree a la víctima. Hola, Montserrat. Se te ve muy bien, ¿ah? ¿Nicolás? ¿Ahí está? ¡Ahí está la prueba, señora Francesca! ¿Te has aprovechado de tu posición, Nicolás? ¿Qué posición, Nona? Es usted un sinvergüenza. ¿Ah? ¿Quisiste propasarte con Montserrat? Por supuesto que no. ¡Ay, pero qué cínico! ¿Qué te pasa a Montserrat si se me hace mal de la cabeza? No, no se me acerque. O lo denuncie con mi abogado. No, no está inventando todo. Ahora resulta que yo estoy inventando todo. Yo solamente le dije un par de piropos nada más. ¿Para qué le dice piropos a Montserrat? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para levantarte. ¿Ahí está? ¿Lo oyó? El autoestima. Grace vio que estabas pasando por un mal momento. Estabas usando una bolsa de papel en la cabeza. Por eso me pidió que te levantara. ¿El autoestima? Sí, eso. Bueno, ya escuché suficiente. Asunto solucionado. Me voy a mi habitación. Señora Francesca, ¿le va a creer a este mentiroso? Montserrat, si quieres puedes ir a hablar con Grace. Sí. Eso es lo que voy a hacer. Qué bonita forma de destruir un matrimonio. Satiro. Grace te pidió que le dijeras piropos a Montserrat. ¿Y tú le hiciste caso? Parecía una buena idea. Tan buena como cancelar el bautizo de mi bisnieta. Hoy tu mujer se coronó, Nicolás. Pensó solo en ella, dejó de lado a la bebé. Y de paso me hizo botar a la basura 100.000 soles. Y eso me molesta. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.